Hola a todos, os presentamos este vídeo donde vamos a hablar sobre el bloqueo perradicular cervical ecoguiado. Como todos sabéis, la patología cervical es una patología muy prevalente y cuando afecta a un nervio espinal cervical produce una insuficiencia y una incapacidad funcional muy potente. Aquí veis el normal funcionamiento de un disco, pero cuando se le genera y produce una inflamación cerca o una compresión foraminal de la raíz puede producir un dolor cervical irradiado hacia el miembro superior, hasta el brazo, antebrazo o incluso hasta la mano. En Clínica Sinalgia realizamos un abordaje multidisciplinar del dolor desde todos los puntos de vista. No nos olvidemos que lo más importante es una buena anamnesis y una buena exploración del paciente que pasa por evaluar la sensibilidad, la movilidad y los reflejos. Este artículo de Samer Narud nos explica las ventajas que tiene el bloqueo perradicular con respecto al bloqueo epidural o a otras técnicas. Se indica sobre todo cuando hay una estenosis foraminal donde podemos maximizar la concentración de nuestro producto a nivel del forame. Aquí tenéis la colocación del paciente y cómo os hacemos un abordaje desde posterior a anterior, por delante del tubérculo posterior. Debemos conocer la morfología de los diferentes tubérculos. Así, C5 tiene una base de implantación estrecha con dos pedículos. C6 tiene una base de implantación mucho más ancha con un tubérculo anterior más grande, de Cheseñac. Y por último, C7 solo va a tener un tubérculo posterior, lo que nos permitirá ver la arteria vertebral y todas las raíces que van emergiendo para formar el plexo brachial. En formato vídeo, aquí tenéis C5, base de implantación estrecha, dos tubérculos. C6, una base de implantación más ancha con dos tubérculos. Y por último, C7, una única base de implantación posterior, un tubérculo posterior, perdón, y vemos la arteria vertebral. Aquí tenéis un vídeo donde nos vamos a acercar de posterior a anterior, por delante del tubérculo posterior, y nos quedaremos por detrás de la emergencia del nervio espinal. Una vez que lleguemos a este lugar, haremos una aspiración. Podemos ayudarnos del Doppler para ver si estamos cerca de alguna arteria perirradicular. Y ahí colocaremos nuestro agente analgésico, como veis en la imagen. Tened presente que debéis estar en un plano perfectamente localizado con la aguja en plano, en un abordaje transversal cervical, con una inyección cuya punción será de posterior a anterior. Aquí tenéis cómo queda el líquido, nuestro agente analgésico, rodeando y bañando a la raíz nerviosa. Es un abordaje muy eficaz y bastante seguro en manos expertas. Esto es todo, esperemos que os haya gustado. Os esperamos en nuestra clínica, porque un alivio del dolor es posible y simplemente os invitamos a que veáis nuestro próximo vídeo. Un saludo.